Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, paso noches imposibles sin tu calor, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, son las noches imposibles soñándote. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor. Amor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, cuando, son las noches imposibles soñándote. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, 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 mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amiga. Mi amor, ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito mía, mi amor